¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos de nueva cuenta a Boxeo MX, pues con una reacción a unas declaraciones que están corriendo como reguero de pólvora, Saúl Canelo Álvarez regresó a México, regresó a Guadalajara y dio declaraciones polémicas, dio de qué hablar digamos, y es que pues dijo dos, tres cositas, vamos de lleno a ello para que no se nos haga tan largo el video, en Guadalajara ante un grupo de reporteros, Canelo Álvarez asegura que no hay nombres en la mesa todavía para su regreso de mayo próximo, la verdad es que me la he pasado haciendo otro tipo de cosas, mis negocios que tengo viajando con mi mujer, entonces ahorita no he platicado nada, dijo Saúl Canelo Álvarez, quien también dijo que el próximo lunes se va a sentar en la mesa con su equipo y con Al Heymon de Premier Boxing Champions, no sé de dónde salen esos nombres, dijo el Canelo, refiriéndose a Germán Charlo, a Terence Crawford y a Jaime Munguía, pero el lunes me voy a sentar con Heymon y vamos a ver qué es lo que sigue, qué será lo mejor para nosotros. Sobre una pelea con Benavides dijo, pues veremos, como lo he dicho siempre, estoy aquí para hacer las mejores peleas y si es una buena para septiembre o tal vez, ojo, para septiembre o tal vez tienen que esperar un poco más, dijo Canelo, pues veremos. Al final de cuentas, las peleas se hacen más grandes cuando se espera un poco, pero yo estoy aquí el lunes, vamos a ver cuáles son las opciones, dijo Saúl el Canelo Álvarez. Estas declaraciones las estoy recogiendo de un artículo de izquierdazo, sin embargo, buscándole, buscándole, me encuentro con que en el canal Fight Hub de Marcos Villegas, un canal de muchísima gente, muchísimos suscriptores, tanto en Twitter como en YouTube, pues Canelo Álvarez también dijo unas cosas que no recogió izquierdazo y cuáles son, pues nada más y nada menos y nada más que, 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 en este momento soy el rey, voy a hacer lo que quiera. Canelo, cuando se le pidió que respondiera a Benavides diciendo que debería dejar caer el cinturón, o sea, que debería dejar libre el cinturón del CMV si no pelea con él. Ah, no, bueno, volvemos a lo mismo, otra vez la soberbia de Saúl Canelo Álvarez para escaparse de una pelea con David Benavides, otra vez, como ya lo había dicho anteriormente, pues yo puedo hacer lo que se me dé mi chingada gana, dijo anteriormente, ahora dice, en este momento soy el rey y voy a hacer lo que quiera, es decir, que no quiere pelear con David Benavides. Vamos a escuchar, muchachos, vamos a escuchar estas declaraciones que son muy interesantes, esta entrevista, solo audio, solo audio, de hecho, aquí lo estoy poniendo en pantalla, pero la estoy tapando con una superposición en esta entrevista, la recogemos de izquierdazo y vamos a escuchar un poquito, a ver si no me caen pues reclamos de derechos, vamos a escuchar un poquito, por favor. Bueno, esta es la de Faijub, esta es la de Faijub, cuando le preguntan por Benavides, que se escuchen, porque la voz del titular de ese canal se antepone, se encima con la de Canelo, pero si se alcanza a escuchar cuando dice Canelo que él es el rey, escuchen. Ahorita vamos a ver lo que sigue para mayo y septiembre, decía Canelo. Espero pelear en mayo y septiembre, pero decía Canelo. Pero ahorita rivales y eso pues todavía no, dice Saúl Canelo Álvarez. Ahí está la pregunta, le pregunta un reportero, ¿qué opinión te merece que en una reciente entrevista David Benavides dijo que pues si no peleas con él deberías dejar el título? Y aquí viene la respuesta, nada más que se encima la voz del titular del canal de donde estamos recogiendo esto, así es que ponga usted mucha atención, aunque en inglés lo traduce este chico y también lo dice en inglés, vamos, lo está traduciendo al inglés, pero si se alcanza a escuchar la respuesta de Saúl Álvarez ahí al fondo. Pues mira. Pues mira, vamos a ver qué es lo que pasa, pero al final de cuentas en este momento el rey soy yo, esto fue lo que dijo Canelo. Vamos a repetirlo para que vean que no es mentira. Ahí lo traduce también el titular del canal. Pues mira, en septiembre decidimos las cosas, pero en este momento, en este momento el rey soy yo, dijo Saúl, el Canelo Álvarez, en este momento el rey soy yo, no bueno, no bueno, otra vez escapándose por la tangente. Yo creo que los seguidores de Saúl Canelo Álvarez ya se deberían de hacer a la idea que Canelo le está huyendo de manera vergonzosa a David Benavides. Dos años, dos años, dos años con diez meses de no hacer mandatorias. La última fue con Abney Gilder y Maquel Fiasco impresentable de febrero del dos mil veintiuno en el Hard Rock Stadium de Miami. Así es que pues esas esas Canelovers engañadas, hombre, ya deberían de hacerse a la idea de aceptarlo porque esto no hay vuelta de hoja. O sea, Canelo Álvarez no quiere pelear con David Benavides. Yo creo que le ya es vergonzoso, ya da mucha pena ajena cada que le preguntan lo que dice. Vamos a escuchar ahora parte de la entrevista a los medios que son en español, que no traduce nada a lo que le dijo a un grupo de reporteros allí en Guadalajara. Bueno, 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 vamos, vamos a tener que quitar esto porque se nos atravesó un comercial, pero bueno, ahorita lo, ahorita lo retomamos. Vamos, espérenme ustedes por Fabiur, no me funen, vamos, vamos allá, vamos allá. Ahora sí lo ponemos por acá. Este septiembre, si es real que a falta de que tenga la junta que son un guía, Crawford y Charlo Germán, las posibilidades para mayo. No, no hay ningún nombre en la mesa todavía. La verdad es que me la he pasado haciendo otro tipo de cosas en mis negocios que tengo, viajando con mi mujer. Entonces, ahorita no he platicado nada, no sé de dónde sale, no sé de dónde. No, lo que ya habíamos dicho, que Canelo dijo que no sabía de dónde salían los nombres de Germán Charlo, de Muguía o de Crawford. También en esta entrevista dijo que definitivamente Crawford no está en sus planes. Lo que me interesa recoger de esta entrevista es cuando dice que pues será en septiembre o más adelante, porque lo dice de viva voz, que será en septiembre lo de Benavides o tal vez más adelante, dice Canelo, ¿verdad? Ya, como sabes, el consejo lo confirmó como obligatorio. En algún momento de septiembre, sin dar fecha, ¿sí se daría esa pelea? Pues veremos. Como lo he dicho siempre, estoy aquí para hacer las mejores peleas y si es una buena pelea para septiembre o tiene que esperar un poco, veremos. Al final de cuentas, a veces se hacen más grandes cuando se espera un poco, ¿no? Pero ahorita, como te digo, ahorita yo estoy tranquilo. El lunes vamos a ver qué son las opciones y ya veremos qué es lo que pasa. Oye, pero ahí está, ahí está. Pues veremos, dice acerca de Benavides, veremos si es en septiembre o si se tiene que esperar un poco más, porque las peleas cuando se esperan más se hacen más grandes. Pero si lleva dos años correteándote, figura, lleva dos años correteándote, criatura del señor, ¿de qué? ¿De qué me estás hablando, Saúl Canelo Álvarez? ¿De qué me estás hablando si lleva dos años correteándote David Benavides? Entonces, allí quedan, allí quedan las, allí quedan las, pues las declaraciones de Saúl Canelo Álvarez, las joyitas que son. ¿Cuáles son las joyitas? Pues las joyitas son la de, en este momento soy el rey y puedo hacer lo que yo quiera. Esta es una de las joyitas, al preguntársele sobre David Benavides. Y la otra joyita es, pues veremos, ya sea en septiembre o más adelante, y el CMB, dos años, diez meses, y te estás pasando por el arco del triunfo a don Mauricio Sulaimán. No lo respetas ni tantito, mi querido Canelo, una cosa lamentable, como dejan como payaso, una y otra vez a Mauricio Sulaimán. No, bueno, no, bueno, mis queridos amigos, pues ahí están las declaraciones de Saúl Canelo Álvarez. Denle like a este video, suscríbanse a Boxeo MX, activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de este contenido. Yo soy Arnold Salazar, hasta la próxima.